Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal. En esta ocasión les traigo este diseño que están viendo en pantalla. Es un diseño para este invierno. Son unas uñas muy elegantes y muy bonitas. Pues sin nada más que decir, acompáñenme a crearlo. Bueno, aquí les voy a estar mostrando los dos colores de acrílico que voy a estar utilizando. Es el color negro y el color gris de la marca Fantasy Neos. Esos colores son muy muy bonitos y son muy elegantes para esta temporada que ya se aproxima. Pues bueno, aquí vamos a estar poniéndole la primer perla entre la uña natural y la forma escultural. Y aquí la vamos a llevar de lado a lado, llevándola al grosor de nuestra uña. Y difuminándola ligeramente hacia punta con el cuerpo del pincel, como ya se los he dicho. Es con el cuerpo, ahí como pueden ver. No lo arrastren con la punta porque quitan el producto. Hay que alinear también los laterales y los faldones para que no nos quede uno más bajo que el otro. Y tampoco se nos enluece la uña. Aquí vamos a estar poniendo otra perla en área de peralte, en lo que es a media uña de la uña natural de la clienta o de uno mismo. Y lo vamos a estar difuminando de igual manera hacia punta, con el cuerpo del pincel, perdón, ligeramente. Hasta llevarlo y dejar uniformemente el producto, en este caso el color negro. Recuerden ustedes que también antes de poner un color pigmentado, como en este caso el color negro, hay que cubrirse su uña con una capa ligera de acrílico cristalino para que no se les llegue a pigmentar su uña. Y tener mucho cuidado en el área de cutícula, como en laterales, porque como pueden ver, este color, como es muy pigmentado, tiende mucho a mancharse y después se va a ver un color muy muy sucio, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Aquí vamos a poner el color gris en esta uña del dedo medio. Y de igual manera, como lo hice en el color negro, la llevo hacia los lados, al grosor de mi uña natural. Recuerden que lo tienen que hacer al grosor de su uña natural, no la tienen que hacer ni más ancha, ni más delgada, ni más ancha, ni más angosta, porque se va a ver un color muy feo, un color. Se va a ver un trabajo muy feo, siempre tienen que poner ustedes el acrílico al ancho de su uña. Ya sea que la tengan chatita o ya sea que la tengan muy gruesa, tienen que ponerlo al ancho de su uña. Donde podemos hacer lo que es adelgazar la punta o así, pues es en el área de punta, como ya lo dije. Y bueno, aquí ponemos la siguiente perla en el área de peralte y de igual manera lo vamos a difuminar hacia punta. Aquí en el área de cutícula, recuerden que esta perla debe ser un poco más húmeda que las anteriores. Y con la pura punta del pincel vamos arrastrándolo hacia los lados y hacia el área de cutícula sin llegar a la misma, sin que el producto tope el área de cutícula, porque si lo topa o lo toca y ustedes no limpian, lo que va a pasar es que se les van a levantar las uñas, van a tener levantamiento prematuro. Ahora, aquí con el pincel húmedo voy a dar una barredita sobre la base de acrílico este negro, porque vamos a encapsular y esto previene a que no se nos hagan burbujas o esos puntos blancos que se nos ponen en las uñas cuando no mojamos la base primero antes de encapsular. Pues entonces vamos a ir encapsulando todas las uñas que acabamos de hacer, lo vamos a ir encapsulando muy bien y todo, para el momento de limar, no llevarnos mucho el color, pero como también les puedo dar un tip, que cuando es un color sólido, ustedes pueden hacer una encapsulada más ligera, más delgada, puesto que el color no se nota mucho al momento de que ustedes están limando, puesto que es un color sólido. Ya si fuera una mezcla, ahí sí tendríamos que encapsular súper bien, porque si no, nos estaríamos llevando a la decoración. Pues aquí ya mero y vamos a terminar lo que es este encapsulado. Después de esto, no les mostré lo que es este limado, me lo saltí ese punto, porque podría ser los he mostrado. Aquí les muestro de nueva cuenta el color gris, y con este vamos a estar haciendo una pequeña tercera dimensión, con unas florecitas muy básicas y una rosa muy básica. Espero que les guste, puesto que esto me lo han pedido mucho, que les muestre como es que yo hago las flores y la rosa, o que les muestre un poquito de tercera dimensión, pues aquí les voy a estar mostrando. El pincel que estoy utilizando, lo pueden encontrar en la página que les dejé en la descripción del video. Es un número 4, no tiene marca, pero la verdad funciona muy bien este pincel, yo me he hallado mucho con él, ya tengo varios tiempos con él y no le ha pasado nada. Y pues como pudieron ver, puse la primera perla, aunque ahí se ve media rarita el pétalo que hice. Este, ya al final del video, ustedes van a ver cómo se ve la florecita ya cuando está completa, ya con todos los pétalos. Recuerden ustedes poner la perla y darle un poquito de tiempo para que se autonivele. Y cada vez que ustedes vayan aplanando, así como lo estoy haciendo yo, si ustedes sienten que su perla se queda muy aguadita, o que tiene mucha humedad, limpien el pincel. Yo cada vez que quito el pincel es porque lo estoy limpiando para quitarle humedad. Eso es lo que nos ayuda mucho a que no se nos escurran las perlitas hacia los lados, pero también recuerden dejarle un poquito de tiempo para que se autonivele. Tampoco se lo van a dejar un minuto ahí para que se autonivele, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es de perdida unos dos segundos, tres segundos mientras se autonivela el producto y podamos manejarla bien. Pues bueno, vamos a hacer esta, como ya mostré, esta florecita de cuatro pétalos y más hacia abajo vamos a hacer otras dos, creo que de tres pétalos, muy básicas, súper básicas, chicas, para decorar esta uña. Estas florecitas las podemos hacer cualquiera, las puede hacer. Son muy rápidas de hacer y muy fáciles, no te quita mucho de tiempo y pues te ayuda a dejar un diseño más bonito con la tercera dimensión. Recuerden que también en la tercera dimensión cuando ustedes ponen el gel, al momento de poner el gel, no deben ponerle gel sobre los pétalos que ustedes hacen porque se ve mejor cuando son mate los pétalos. Entonces recuerden también eso. Y pues aquí estamos haciendo el último pétalo de esta mini florecita de tres pétalos. Está medio chistosita, pero ya el último verán ustedes cómo se ve bonita. Bueno, aquí ya les voy a mostrar lo que es este, la rosa en tercera dimensión con el mismo tono. No estuve matizando las perlas puesto que la base es negra, entonces con la misma base como que agarra matiz o la misma profundidad se la da el mismo tono de la base. Entonces aquí como pudieron ver puse una perla de un tamaño considerable y la abrí como un gajito y la fui aplanando poco a poco. Después aquí vamos a poner otro. Recuerden que cuando van a ser una rosa tienen que intercalar las perlas, no ponerlas unas sobre otras porque si no van a parecer tortillitas. Tienen que intercalarlas y nunca ponerlas unas sobre otras, o sea, que queden a par, no. Tienen que ser como intercaladitas. Pues aquí vamos a estar dándole la textura a este pétalo, lo aplanadito. Y aquí vamos a poner otro y así les voy a estar mostrando hasta que se termine esta rosa. Por mientras, les quiero agradecer por tanto apoyo a este canal, por los suscriptores que se están uniendo a mi canal, por todos los comentarios y likes que me han estado dando y por los comentarios que dicen que si les gustan los videos y las peticiones también. Esta es una como tipo petición por la tercera dimensión. Así es como yo les voy a estar subiendo las peticiones poco a poco, pero se las voy a estar subiendo. Espero que este video les guste bastante. Déjenme aquí en los comentarios qué les pareció el diseño, qué les pareció el video y este si les gustó. Y pues compartan, compartan para que más gente los vea, más gente se una a este canal. Y así sigamos creciendo poco a poco. También recuerden que estas uñas ustedes las pueden hacer desde el número 2, es más, desde el número 1 hacia adelante. Aquí les muestro la resina de Fantasineos. Esta resina es muy buena y este es el lapicito con el que levanto las piedritas. Vamos a estar decorando las uñas. Vamos a estar poniendo un cristal del número 8 en la flor más grande y un cristal del número 6 en cada flor más pequeña para que vaya conforme al... ¿Cómo se dice? A la florecita, para que no se vea más grande el cristal que la florecita. Y aquí vamos a estar poniendo un cristal del número 20 y algunos del número 8 y otros del número 6. Esto va a ser alrededor de la cutícula. Los voy a estar intercalando así muy bonitos, muy padres. Les digo que este diseño sí me gustó bastante, está muy elegante y quedó muy, muy bonito. Pues espero que a ustedes les guste también, que me lo dejen saber, que compartan, chicas, esto es muy importante, compartanlo para que más gente lo vea, para que más gente se una al canal, para enseñar a más personas que lo que necesiten. Recuerden que ustedes de aquí pueden tomar lo que les guste, lo que no, pues no lo agarren, déjenlo pasar de largo. Solamente lo que les guste, estas son ideas que yo les traigo a ustedes para que ustedes se hagan un diseño para darles una, este, una, ¿cómo se dice? Una idea solamente. No es que ustedes se tengan que hacer igualitito así el set, no, ustedes se lo pueden hacer como ustedes quieran, solamente le pueden quitar o poner lo que ustedes gusten. Si lo recrean, compártanmelo por Facebook o por, sí, por Facebook más bien. Les dejo mis redes sociales en la descripción del video y pues ya casi se va a terminar el diseño. Aquí estoy utilizando el gel de Fantasy Neos, este gel sirve para tanto tipo el efecto espejo, para el esmalte en semipermanente y para el acrílico así como lo estamos usando ahorita. Pues ya me voy a sacar el, ¿cómo se llama? El video y aquí les voy a enseñar el resultado a continuación, esperando que les guste. Este es el diseño, este es el resultado y pues a mí se me hicieron muy bonitas y glamurosas, espero que ustedes les gusten. Recuerden que es un diseño para esta temporada de invierno o otoño-invierno, son colores fríos, tonos fríos, pues ya para esta temporada próxima que viene. Pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Soy tu amigo Dibuneos y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chayito! 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 ¡Chayito!